Hola, soy Escapocón y bienvenidos al lado luminoso de los fans. ¿Necesito siquiera presentar Super Smash Bros.? Aparte de que ya lo hice unas cuantas reseñas atrás, es una saga que no necesita presentaciones. Simplemente son unos juegos magníficos, con un plantel de personajes con mucha variedad y carisma, un estilo de juego innovador, y que ha acabado convirtiéndose en mi saga de videojuegos favorita, seguida de Kirby Worms. Porque aunque ahora, para ser considerado un fan de verdad, tienes que odiar por lo menos uno de los juegos, a mi me encantan todos, y por suerte, no soy el único. Otro elemento que hace Smash Bros. tan especial, es la especulación. ¿Qué personajes añadirán? ¿Cómo serán sus ataques? ¿Quién es el personaje de videojuegos que más te gustaría ver liándose a tortas con Mario y Pikachu? Y hay fans a los que no solamente les basta con especular, por lo que directamente se lanzan a sus ordenadores, y se ponen a programar su propio juego de Super Smash Bros. ideal. Algunos son buenos, y otros no tanto. Por eso hoy, voy a dedicarle un video a los que yo considero que son los mejores fan games de la saga Super Smash Bros. Y antes de que vayáis a quejaros en los comentarios por ello, no he incluido ningún tipo de mod o hack, porque es que hay tantos que se merecen su propio capítulo. Estén los objetos activados o no, ¡comencemos! ¡Caballero, es usted un hipócrita! ¡Sirpocón, ¿qué haces aquí? ¡Ni se te ocurra robarme el programa otra vez! ¡Oh, perdonen! Buenas tardes a todos, caballeros. Soy Sirpocón de Joy, y hoy vengo a enseñarles, como previamente he mencionado, que Escapocón es un plebeyo hipócrita. ¿Qué te refieres con eso? Verá, cuando Wai me pidió que subiera a mi canal en Youtube, su reseña de Atascado en el Hogar... Y luego John es secuestrado por los pizarros. Ah no, ese era el otro John. Bueno, aquí pasa algo parecido, solo que hay troll. Descubrí que usted había comenzado otro programa más. El lado luminoso de los fans. Le parecen divertidas sus contradicciones, porque me huele que usted tenía envidia de mi programa y quiso tener su propia interpretación, pese a sus negativas palabras. Trabajos de fans, esos sí que son aburridos. No son largos, no tienen historia detrás de su creación, y algunos simplemente son horribles. Ya, esos trabajos de fans no valían la pena, pero de los que hablo yo sí. ¡Ah! Y me lo creo. ¿De qué está hablando hoy? ¿De los mejores fan games de Super Smash Bros? Conociéndole, seguramente reseñará los peores juegos, y dejará sin mención a los mejores. Y conociéndote a ti, hablarás de juegos como este. ¿Pero qué dice, caballero? Supre Smash Bros. es una obra maestra. Es una hermosa representación de cómo la vida está llena de memes. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te unes a la reseña? Así, yo hablaré de los juegos que valen la pena, y tú, de los juegos que crees que valen la pena. Me parece una buena oferta. Que comience el lado oscuro de los fans. ¿Cómo que el lado oscuro de los fans? Este es el lado luminoso de los fans. Comencé yo haciendo el vídeo. Pero comencé yo haciendo la serie, y usted decidió copiarla descaradamente. No son la misma cosa. Oye, ¿y por qué no lo llamáis? El lado a medio iluminar de los fans. Guay. Ese nombre es horrible. Vale, entonces a mí me gusta. En primer lugar, comencemos con un clásico. Super Smash Bros. Un pionero en el género. A mi parecer, este juego lanzado en 2006, consigue mejorar un aspecto que la saga real ha intentado desde la época de la 64. El objetivo de Super Smash Bros. es hacer un juego de lucha accesible. Pero no es tan fácil con tantos ataques. Forward Smash. Back Air. Down Throw. ¿Quién entiende eso? Por ese motivo, Flash reduce los movimientos a 5. P normal, P al lado, P arriba, P abajo y P abajo en el aire. Es todo un logro. ¿No le parece, Capocón? Ya... Super Smash Bros. no es muy bueno. Le doy crédito porque es antiguo y por las horas que lo he jugado. Pero eso no lo hace un buen juego. El límite de ataques no hace el juego mejor, Sirpocón. Lo hace peor. Porque menos ataques significa menos estrategia y más machacabotones. Y el hecho de que la física sea tan extravagante solo favorece eso. Y de este modo, la Tier List de este juego se reduce a... S-Tier, personajes con proyectil. A-Tier, personajes sin proyectil. Y F-Tier, Kirby. Kirby es mi main en Super Smash Bros. Y aquí está tan mal que hace que su versión del Millie parezca la versión del Millie de Fox. No solo tuvieron la idea de ponerlo en equipo con Meta Knight por algún motivo. Sino que encima, la forma de cambiarse es con el P normal. Y ninguno de sus ataques especiales del Smash está aquí. Venga ya. Uno de los pocos ataques de este juego es el P abajo en el aire. ¿Por qué no pusiste Isla Piedra? En vez de... Lo que sea que sea esto. ¿Y qué me dices de sus variados modos? Dos palabras. Islas flotantes. Este nivel del modo aventura, un modo que es requerido para desbloquear demasiadas cosas. Es horrible. No solo está sacado de Wario Land 4, cuando Wario ni siquiera es manejable. Sino que encima, es difícil a más no poder. No hay puntos de control. Si mueres, reapareces al principio del todo. Y encima, está lleno de enemigos. Tras la secuela, no hay motivo por el que jugar a Super Smash Flash. Porque sí, tiene secuela. Y se llama Super Smash Flash 2. Esta secuela mejora todos los aspectos del original. Y con todos me refiero a todos. Los personajes se controlan mucho mejor que en el original. Y al fin tienen todos los ataques de los juegos reales. Y aunque es cierto que algunos personajes han tenido cambios, como Wario, que ahora tiene más ataques de Wario Land, en general son réplicas de las versiones anteriores. Aparte, la física y el porcentaje son mucho más apreciables. Hay más escenarios. Y aunque faltan modos, hay que tener en cuenta que es la versión 0.9. Pero igualmente se siente muy completo. Ah, y salen Meta Knight y Kirby. ¡Separados! Eso está muy bien, caballero. Pero hay un detalle que hace este juego mucho peor que el clásico atemporal que es el original. Hay personajes de anime. Tenemos a Goku, Naruto, Luffy, Marth y Bleach. Esos personajes rompen con el significado de la saga. Personajes de anime. ¿Te refieres a esos que también estaban en el original? Sí, pero... ¡Oh! Y en el original también estaba Mister Increíble. Eso es irrelevante porque... Y no nos olvidemos de Blade y Blue, dos original characters de Sonic. Juego, espadachines, pero... Y clones entre sí. Me ha ganado. Hay gente que realmente opina esto y me parece ridículo. ¿De verdad le estáis quitando el mérito a un trabajo tan currado solo por unas cuantas caras del roster? Hasta los propios creadores admitieron que se avergüenzan de ellos, pero no los quitan para no molestar a los que los tienen de main. ¿Y qué se supone que queréis que hagan? ¿Coger a tres Pokémon que no importan a nadie y darle los movesets de Goku, Naruto e Ichigo? Aparte, la gente parece centrarse solamente en estos personajes y olvidarse de los newcomers tan geniales que han añadido. Zora, el mago negro, Mega Man, antes de les más cuatro, Bandana Dee e incluso Chibi Robo. Son totalmente ignorables con lo horribles que son los personajes de anime y por eso considero que el verdadero Super Smash Bros. 2 se trata de Sonic Smash Bros. Sonic Smash Bros. expande el metajuego de Super Smash Bros. añadiendo más personajes y deshaciéndose de otros poco importantes. Tal y como se dio a entender en la anterior entrega con sus siete personajes de la franquicia de Sonic, esta secuela espiritual solo tiene personajes de Sonic, Sonic, Tails y Knuckles. ¿Sólo tres? El resto son desbloqueables y no quiero spoilearlos. ¿Sólo hay tres personajes desde el principio? Pero espere caballero, falta la mejor parte. El creador de este juego sabe que no todos los personajes tienen el mismo poder, por lo que para ser fieles al material original, algunos personajes tienen más ataques que otros. ¿Y cómo eso puede ser bueno? Bueno, Smash Bros. solamente tenía cinco ataques y ahora resulta que hay personajes en este juego que tienen menos. Aunque doy crédito por el hecho de que hayan añadido super ataques, parecido a los Smash finales, lo que le han hecho a Tails no tiene remedio. No solo tiene menos ataques que Knuckles y Sonic, sino que encima, uno de estos ataques es su doble salto, que no se hace saltando dos veces, sino atacando hacia arriba en el aire. Y al no tener un ataque hacia arriba en el suelo, mirad lo mucho que estoy sufriendo para romper las dianas. Y solamente puedo hablar de estos tres personajes porque no he desbloqueado a más. Pues vaya a desbloquearlos, perezoso. Lo haría, si no fuera porque el modo aventura es incluso peor que el del primer Smash Blast. Esta vez no son los niveles, sino los combates los que son malos. Por algún motivo, los enemigos hacen cantidades ridículas de daño. Un solo ataque y ya tengo más del 50%. Y viendo como usa el sistema de físicas del primer Smash Blast, que tiene ataques que simplemente hacen KO de un golpe a ciertos porcentajes, esto es un problema. También es un problema que casi ningún ataque tuyo es lo suficientemente fuerte para hacer KO. Pensaba que el Smash Blast era malo, pero este es incluso peor. Si aún te sigue gustando el primer Smash Blast, o eres de esos fans de Sonic que aprecian todos sus fangames sin importar los malos que sean, supongo que esto te gustará. Si no, mejor juega a Sonic Battle, al Smash Blast 2 o al juego del que hablaré ahora. ¡Crusade es el mejor fangame de Smash Bros. hasta la fecha! Hasta el punto que se podría decir que está al nivel de los Smash oficiales y es mejor que el Smash Blast 2. En primer lugar, las mecánicas son idénticas a las del Smash, sin fallos en los ataques y la física. En segundo lugar, el roster es gigantesco y con muchos personajes muy queridos. Sí, como Snivy, Phoenix Wright, Floro Piraña, Goku y Ouija. Vale, eso sí son malos. También hay personajes muy buenos que no tienen el moveset que se merecerían, como Crystal de Star Fox, que no usa nada de magia con su bastón. Pero por otro lado tenemos personajes como Crash Bandicoot, Ridley y Raiman, que tienen todos los movimientos más característicos de sus juegos. También destaca Ryu, quien es exactamente igual a su encarnación del Smash 4 y eso que salió antes. También hay personajes que no me esperaría para nada en un Smash real, pero que si aparecieran sería muy feliz, como Goy, Ristar y Clonoa. También hay personajes que han tenido cambios para bien, como Wario, que de nuevo tiene más ataques basados en Wario Land, y Ganondorf, que ya no es un semi-clón. No todos los cambios son buenos, por desgracia. Kirby ya no copia poderes individuales, sino poderes de su juego que estén relacionados con ese personaje, y la mayoría son muy débiles. Y aunque es cierto que los gráficos eran muy distractorios en las versiones más antiguas, En la última versión, muchos personajes han sido rediseñados para verse mucho mejor. Y no se olvide de que han eliminado el modo clásico y prácticamente todos los escenarios, dejando muchas sagas sin ni siquiera uno. ¿Una buena actualización? Bueno, supongo que volverá en las siguientes actualizaciones. ¿Y sabéis que descubrí en los archivos del juego? ¡Sukapon! Así es, Sukapon, mi personaje más querido para el Smash. Y tiene datos en el juego. Eso significará que saldrá. Solo queda esperar. Y esperar. Y esperar. Mientras espero, pasemos a la versión mejorada de Super Smash Bros. Crusade. Super Smash Bros. Rumble. El siguiente Smash debería llamarse así. Super Smash Bros. Rumble es un nombre horrible. Y esperar. Y esperar. Super Smash Bros. Rumble tiene todo lo que ese bárbaro ha dicho sobre Crusade, pero lo hace de una forma mucho mejor. Los personajes son idénticos a sus contrapartes del Smash, y sus pocos cambios los hacen mejores. El roster es fantástico, con muchos personajes queridos, y los escenarios no se quedan cortos. La principal diferencia que pone este juego por encima de Crusade, es que puedes jugar con las tortugas ninja. Mis personajes de videojuegos favoritos. ¿Sabes, Sir Pocón? Tengo que admitirlo. Rumble no es tan mal fangame, pero sigue sin ser bueno. Debo dar crédito donde se lo merece. Los veteranos están muy bien recreados. Se sienten exactamente igual que en los juegos reales. Sobre todo porque en este juego, a diferencia de en Flash o en Sonic Smash Bros., los personajes tienen todos los movimientos. Los problemas llegan por dos motivos. Uno, la forma de moverse. En Smash, tienes que pulsar dos veces en la misma dirección para correr. Aquí, a medida que avanzas, vas corriendo más deprisa, parecido como sucede en los juegos de Sonic. Pero no funciona bien en el Smash, porque Sonic es un juego en el que siempre vas corriendo, mientras que Smash es un juego donde necesitas poder caminar y correr cuando quieras. Y dos, los personajes nuevos. Algunos son pasables, como Richard Belmont o Erwan Jim, pero otros son simplemente lamentables, como Billy de Double Dragon, que tiene el mismo ataque como Neutral y Side B, y un Up B que quedaría mejor como Side B. Pero el peor personaje de todos, y eso es decir mucho considerando que ha vuelto Pichu, es Lance B, de Contra. ¿Qué está diciendo si Lance B se controla exactamente igual que en su juego de origen? Precisamente, al controlarse igual que en Contra, Lance no tiene ataques lo suficientemente fuertes como para lanzar a los oponentes fuera del escenario, lo cual ya es difícil de por sí en este juego. Y segundo, su Up B es disparar hacia arriba, por lo que no tiene recuperación. Si pensabas que Little Mac era malo porque su Up B no llega muy alto, imagínate a alguien que no tiene beat. Oh, y otro problema de este juego es la música. No solo es en formato MIDI, el cual odio, sino que nunca pega con el escenario. Casi parece que las canciones son elegidas aleatoriamente. Tranquilícese, escapocón, porque siempre puede jugar a la versión extendida, Super Smash Bros. y Universe. Tiene más personajes, escenarios, y esta vez la música no queda mal y no es MIDI. La he jugado, ¿y qué quieres que te diga? Es peor. Por definición debería ser mejor, porque es lo mismo con más cosas, pero es que el nuevo contenido es terrible. No solo hay tantos personajes que algunos son tapados por los cuadrados de selección, sino que descubrí que simplemente son recoloreados de otros personajes. Y no solo los obvios Metal Mario, Dark Samus y Dark Link, sino que hay cosas como Freddy Fazbear como un clon de Fox. Y el hecho de que sean recoloreados hace que tengamos cosas como Goy o Geno, cuyos ataques normales consisten en tres golpes, pero solo uno hace daño. Y no nos olvidemos de Crash y su bazooka sin rango. Y sí, han puesto música de verdad, pero es que rara vez funciona. No sé cómo lo han hecho, pero han cogido un juego mediocre, solamente han añadido cosas, y de algún modo lo han hecho peor. Pues tengo otro juego mejor, Super Smash Land. Esta obra maestra nostálgica imita perfectamente el estilo de un juego de Game Boy, fidelidad que debe ser apreciada. El sistema es frenético y simplificado, que como anteriormente mencioné, ayuda a este estilo de jugabilidad, y además posee un magnífico roster de seis personajes. La verdad es que sí, Super Smash Land está bastante bien para lo que es. ¿Y si Smash Bros. hubiera tenido una versión de Game Boy? El sistema está simplificado, pero no al nivel de Sonic Smash Bros. o Flash, ya que ahora tienes muchos más ataques que ahí, pero no tantos como en los juegos reales. Se siente muy auténtico, y no incita al machacabotones. Los únicos problemas que tengo son justificados debido a las limitaciones que el juego intenta imitar. Pero hay algo que aún me molesta. ¿Por qué Vaporeon? Los otros cinco personajes los entiendo. Mario, Link, Kirby, Pikachu y Mega Man. ¿Pero Vaporeon? Se nota muchísimo que lo ha puesto el creador por ser su Pokémon favorito, o por Myren Riku, pero me lo hubiera guardado para un fangame con un roster no tan pequeño, y lo hubiera reemplazado por algún otro veterano. Samus, Marth, Donkey Kong... Hay muchos que escoger. Ha, acaba de admitir que uno de los juegos que le he recomendado es bueno. Un servidor gana. No sé si debería contarlo como fangame de Super Smash Bros., ya que es un juego que sigue el estilo de la saga, pero no tiene ni el nombre ni los personajes. De hecho es de pago, por lo que no es más fangame que juegos como PlayStation All-Stars Battle Royale o Jump Ultimate Stars. Pero como es un sucesor espiritual de Super Smash Land, es necesario hablar de él. También le hace falta hablar de él por lo bueno que es, y eso que aún no está completo. Pero ¿dónde está la nostalgia de la Game Boy? ¿Y los personajes de Nintendo? Bueno, todos los personajes tienen un color basado en Smash Land, y además hay un escenario basado en otro juego del creador llamado Tower of Heaven, que también parecía un juego de Game Boy. Y aunque los personajes no superan la carisma de Nintendo, siguen siendo muy interesantes y originales. En el juego hay cuatro elementos, fuego, agua, aire y tierra, cada uno representado por dos personajes. Incluso entre elementos los personajes son muy distintivos. Así, la tierra tiene tanto a una mapache que controla las plantas llamada Maple, como al escarabajo de pie de la Krag. Y el aire tiene tanto a la cabra eléctrica Apsa, como al pájaro abriador Falco. Digo Falco, digo... Rastor. That ain't Falco. Las mecánicas son muy inspiradas en Melee, con el competitivo en mente, pero los ataques no son idénticos. Ya no hay agarres ni bordes en los escenarios, por lo que algunas técnicas del Smash Real no serán útiles aquí, y tendrás que inventarte nuevas técnicas. También hay personajes con ataques nunca vistos, como Krag y Swap V, que consiste en crear un pilar de piedra a modo de plataforma. Wargame, muy basado en Vaporeon del Smash Land, cuyo estilo de combate está basado en crear charcos de agua, que luego puedes usar de distintas maneras. En general, Rivals of Eater mola mucho, y no puede esperar a ver la versión completa. Y... aquí acaba la reseña. Caballero, aún le falta un juego por ver. ¿Un juego? ¿Pero si ya ha jugado a todos los fangames que tenía en el ordenador? Pero, ¿por qué solo mira en el ordenador? Mire su móvil. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Super Smash Relatives para Android. Sin duda el peor fangame de Super Smash Bros. de la historia. Y dudo que sea superable. Ya de por sí, no soy de juegos de móviles, pero este es mal hasta para los estándares de Android. Y encima, es una de esas parodias que usan ¡Es una parodia! como excusa para no poner esfuerzo. ¿Por qué no va a ver el roster? ¡Oh, el roster! Hay un total de 5 personajes. Sí, menos que el juego que pretendía estar limitado. Y este gran roster está formado por Crash Bandicoot, Banji Kazooie, Elsa, el Power Ranger Verde y C.D. Link. Así que tenemos 2 personajes que podrían estar perfectamente en el Smash, 2 que están en LOL y 1 que no pegaría ninguno de los 2. Vale, es cierto que luego actualizaron el juego para añadir 6 personajes y esta vez eran todos del Smash Real. Pero en cuanto veáis lo pésimamente representados que están todos, hubierais preferido que se hubieran quedado con 5. Los personajes tienen un total de 4 ataques. Sí, menos que en Smash Flash, un juego de 2006. Y lo peor es que cada ataque es un botón, por lo que moverte en una dirección y atacar no afecta a nada. Y con tan pocos ataques han fastidiado a muchos de los personajes para meter humor. El Power Ranger Verde ahora invoca a un robot dinosaurio tocando el saxofón. Banjo tira cacas de pájaro y Elsa no solo conduce en camión de los helados, sino que eso y tira una bola de nieve son los únicos ataques de hielo que tiene. Han visto siquiera su película los que hicieron este juego y los 6 veteranos de la actualización no se quedan cortos. Mario ataca con retretes porque es un fontanero y Pikachu se tira pedos eléctricos y Samus está medio desnuda. ¿Y por qué hay tantos ataques tontos? Y luego Freddy Link solo usa cosas del Link real. La peor parte del juego es sin duda la física. El knockback es solo horizontal, así que cuando golpeas a alguien más que lanzarlo volando lo que parece es que lo has empujado y se está resbalando con el hielo. Eso funciona en el escenario de Elsa pero en ninguno más. Hasta Super Smash Bros tenía un sistema de knockback y también en una parodia por lo que aquí no tienen excusa. Y el apartado técnico tampoco ayuda ya que los escenarios y personajes tienen sprites hechos con paint con numerosos fallos y la música es repetitiva y ni siquiera original. La música de la Isla Insanity es la misma que suena en Turiel's Adventus un runner muy malo protagonizado por un plagio de Toriel de Undertale. Y bien Sirpocón ahora dirás que esto es una obra maestra ¿no? Por supuesto y eso se debe a... No, eso no. Ah, no eso tampoco. Lo siento pero no puedo engañar a nadie. Este juego es barbáricamente putrefecto y todo lo que hay en él está mal. Los gráficos realizados con Microsoft Paint la música repetitiva los fallidos intentos de humor y un reparto que no tiene mucho sentido. Oh, espera un momento conozco unos juegos que también poseen esas características ¡Oh, no! ¿Qué pasa? Hola, Sirpocón ¿Te ha gustado mi juego? ¿Le conoces, Sirpocón? Por supuesto fue quien puso aquella trampa en el instituto abandonado el pasado Halloween y además me secuestró. ¡Oh! ¿Y cómo no me he enterado de eso? Así que usted fue el responsable de esto. Efectivamente decidí crear este juego con la ayuda de Inca Games. Espera si esto es un juego de Inca Games ¿Dónde estáis Obama y tú? Bueno digamos digamos que fue un desarrollo un tanto complicado. ¡No! ¡No puedo, amo! ¡Amo! ¡No puedo! ¡Ánimo, Big Face! Tengo plena confianza en ti ¡Tú puedes! No puedo, amo ¿Cómo puedo hacer un videojuego de Inca Games que no esté protagonizado ni por usted ni por Obama ¡Es antinatural! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Big Face! Si no será demasiado obvio que el juego es mío y de Inca Games ¡Tienes que intentarlo! Oh, solo piensa que esto no podría ser peor ¡Digo! Hola, muy buenas soy José Miguel Fernández Pérez de Argentina ganador del concurso de dibujo de Inca Games 2017 ¿Podré aparecer en su próximo juego? Big Face esto es peor ¿Y por qué hiciste este juego? Lo hice a modo de venganza para Sir Pocón Puedo entender el motivo Usted no soporta mi sentido irónico porque influye negativamente en mis reseñas Si al hago un trabajo mal realizado ¿Cómo sabrá el creador que lo está haciendo mal? ¿No acabará pensando que lo está haciendo bien y nunca cambiará? Por eso desarrolló un videojuego tan terrible e insalvable tan malo que un servidor sería incapaz de decir algo bueno sobre él A partir de ahora aunque no desecharé el sentido irónico del lado oscuro de los fans intentaré ser más constructivo y honesto Pues no Lo único que quería es que Escapacón y tú estuvieras de acuerdo en algo Estoy totalmente convencido de que eso te molesta mucho ¿Verdad? ¡Oh! 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 Hay algo que no entiendo Ahora debo o no aprender la lección En definitiva Smash Bros puede que no tenga muchos fan games buenos pero los pocos buenos que hay son fantásticos Es calidad sobre cantidad y no me parece mal Pues este ha sido el final de este lado a medio iluminar de los fans Que casualidad La mansión de un servidor también está a medio iluminar Lo que me recuerda que tengo que pagar la factura de la luz Hasta la vista caballero Soy Escapacón y volvemos al mundo real Por cierto Supre Smash Bros está bien como parodia ridícula pero necesitaría más memes de verdad y menos Original Characers Lo que me recuerda Amén. Amén.